¿Qué te falta mujer? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta si estás a mi lado? ¿Soy feliz si no soy desgraciado? Tengo madre que llora por mí. Ante noche soñé que me amabas, como se amaba una vez en la vida, desperté y como era mentira, ni siquiera me acuerdo de ti. Eres flor que entre peñas naciste y naciste para soportar. Yo primero conocí a mis padres y después a una ingrata mujer. ¿Qué te quise? No fue, ¿qué te quise? Si te amé fue por pasar el rato. Ahí te mando tus tristes retratos para nunca acordarme de ti. ¡Gracias!